Me dices que te vas para muy lejos Que seas muy feliz, que tengas suerte Que yo en mi soledad te sigo amando Porque yo sin tu amor quiero la muerte No sé por qué motivo me abandonas Si con muy buena fe yo te he querido Yo con el corazón te estoy hablando Apiádate de mí que estoy vencido Yo con el corazón te estoy hablando